El popular periodista Tony Tandrades habría rechazado entrevistar al artista urbano dominicano El Alfa, pues éste le dijo que años atrás le había enviado un mensaje tratando de conseguir una entrevista, a lo que éste parece nunca respondió. Emanuel Herrera Batista, El Alfa, ¿por qué pasó tanto tiempo para yo tenerte frente a frente? ¿Por qué no te había entrevistado antes? El tiempo de Dios es perfecto y en el 2017 ya cuando empecé a darle la internacionalización a mi carrera yo le envié un mensaje a usted. ¿Por qué vía? Instagram. ¿Yo te respondí? No.